Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este vlog. El día de hoy estoy empezando vlog medio tarde, medio noche, son las 8 de la noche. Y pues sí, les doy la bienvenida a todas las personas que van llegando, bienvenidos. Pues espero que se suscriban a este canal y a todas las personas que me han seguido ya de tiempito, bienvenidos también a ustedes. Gracias por seguirme, por estar aquí conmigo en este canal de vlogs. Y pues bueno, les cuento que hoy me voy a meter a bañar, me voy a meter a bañar, porque este cabello necesita un lavado extremo. El cabello no me lo he lavado como en dos días y ya, o sea, lo siento sucio, o sea, grasoso, sucio y pues no. Mañana tengo un desayuno con una amiga y pues no me quiero ir así, o sea, con todo el cabello brillando como foco, pues no. Y aparte no me siento a gusto, como que siento que me tengo que bañar ya ahorita, o sea, que todo el día estuve para arriba y para abajo. Entonces, me voy a relajar ahorita en la noche. Entonces, pues sí, me voy a bañar y luego los veo. Bye. Listo, ya me bañé, ya me puse mis cremas, me desmaquillé y toda la cosa. Y ahorita voy a hacer de cenar, no sé qué voy a hacer de cenar. Me voy a echar un caldito de res, que ya no tiene res, solo quedan las verduras. Se me vinieron las hojitas de laurel. Pero bueno, provecho si están comiendo. ¿Qué pasó, mi amor? No te voy a dar nada. Me hace ojitos el like. ¿Qué pasó, mi amor? Quiere comer algo. Algo de humanos quiere comer. Tú tienes tus croquetas. Tú tienes tus croquetas, mi vida. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Tú tienes tus croquetas. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este vlog. El día de ayer, bueno, ya les di la bienvenida al vlog, pero hoy es viernes. Así es que bienvenidos al viernes. Bienvenidos a este día. Oigan, fíjense que hoy se me hizo tarde. Dejé a Diego a la escuela. Él entra a las 8.15 y lo dejé a las 8.20. Digo, no es tan tarde, pero a mí me gusta dejarlo a las 8, temprano, para que no vengamos a las prisas, a las carreras, y luego uno no venga estresado y él pueda llegar a su clase, pues bien, tranquilo. Entonces, pues sí, se me hizo tarde el día de hoy. Lo dejé en la escuela, me maquillé aquí en la camioneta, me levanté temprano, me planché. Y pues, ahorita voy rumbo a ver a mi amiga. Hago 45 minutos de camino, así es que ya me voy a ir, porque luego el tráfico aquí se pone bastante pesado. Hasta el ratito los veo y les platico a ver a dónde vamos a desayunar. Bye. Miren, miren lo que voy a desayunar. Vean nada más esto. O sea, recomendación de mi amiga aquí. Oigan, pues fíjense que ya vengo rumbo de regreso a la casa, pero no pude grabar mucho porque estuvo buena la platicada. De hecho, son las 2.44, o sea, imagínense, desde la mañana. Pero, pues sí, básicamente aprovechamos que nos vimos las amigas y platicamos. Y ya, la verdad es que le dije, es que mejor me voy a regresar porque el tráfico no sé cómo esté. Y bueno, ya vengo de regreso, pero sí, yo voy a ver a mis hombres, lo cual eso me llena de alegría. Y pues sí, yes, yes, yes. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de vlogs. Siempre que filmo clipsitos, los saludo y les digo bienvenidos al vlog. Pero bueno, hoy les cuento que es día sábado. Venimos toda la familia, por acá está el Diego. Lucky, ay, lucky mozos. Por acá tenemos a Manuel, el conductor designado. Vamos rumbo a Freeman, California, porque Diego tiene partido de fútbol y todo el día vamos a estar allá. Nos levantamos bien temprano el día de hoy, 6 y media de la mañana. Estuvimos arreglando, subiendo de que las sillas, subiendo como un vagoncito que tenemos para transportar las cosas. Manuel hizo de desayunar, yo arreglé las cosas de Lucky, su vago, Diego arregló sus croquetas, yo sus premios, así varias cosas. Por fin salimos de la casa y vamos rumbo a Fremont, llegamos a las 8 de la mañana, pero Diego tiene que estar 8.23 o 8.20. Entonces queremos que llegue temprano. Y pues bueno, les cuento eso y al ratito los veo y ya les enseño pues dónde estamos, qué estamos haciendo y todo el show. Oigan, pues ya llegamos a los campos de fútbol aquí en Fremont. Y está muy bonito porque hay campos de béisbol por un lado, campos de fútbol por el otro lado y un lago, este, no sé si sea artificial o sea natural, pero está muy padre. Les voy a enseñar para que vean. Miren, por este lado, muy allá en el fondo está un lago y la gente camina. Por allá no se notan, pero están los campos de béisbol y por acá están los campos de fútbol. Entonces ahorita vamos a averiguar en qué campo le toca a Diego. Oigan, ¿está haciendo bastante frío? Ay, me veo muy oscura. Hello. Se ve muy oscuro la situación. Se ve muy oscuro. Ahí está. Listo. Ok. Les platicaba que está haciendo bastante frío. Y lo bueno es que yo me traje mi súper chamarra que está aquí. Así es que me la voy a poner porque a mí no me gusta estar padeciendo de frío. No me gusta. Hace frío, ¿verdad? Qué bueno que me traje esta. Okidoki. Okidoki. Les enseñamos todo lo que traemos. Hielera, sillas. Miren, aquí venimos. Tenemos el tapete de Lucky. Todo el kit. Todo el kit. Solamente vamos a buscar el Field One. Campo 1 porque no sabemos. Esto está enorme. Y pues bueno, aquí tengo mi café. Yes. Lucky anda feliz, oigan. Y venimos caminando. Ya dejamos a Diego. Por si tenían el pendiente. Pero venimos caminando nosotros con todo el kit. Como les estaba enseñando hace rato. Lo único malo de esta situación es cuando uno va al baño. Porque están esas cositas de allá azules. Pues no es muy agradable. Pero, pues bueno. Aquí andamos. Muy, muy, muy bonito. Nos está gustando bastante. Muchas áreas verdes. Este. Y, ay, traigo acá este que se para cada dos segundos. A oler todo. El explorador scout. Oigan. Les platicamos que traemos tenis de tela. También acá Manuel. Y venimos caminando como con brinquitos. Porque el pasto está mojado. Mojadísimo, oigan. Venimos aquí a un parquecito. A desayunar. Diego ganó. 6-0. Y, pues va a jugar otra vez. Así es que nos venimos a un laguito. Estar a gusto. Sí. Más que nada a comer. Porque su otro partido empieza en un rato. Entonces, pues. Para no regresarnos a la casa y luego volver a venir. Entonces, aquí tenemos el lago. Tenemos patitos por acá. Está muy a gusto. Aunque se ve medio verde el agua. La verdad. Pero bueno. Pues vean. Estamos aquí en el pasto. Tiraditos. Lucky está comiendo. Estamos aquí viendo los otros partidos. Manuel está out. Se siente medio mal. Como que se está enfermando. Aquí estamos Diego y yo. Estamos viendo los partidos de fútbol. En lo que Diego empieza a jugar. Ah, les cuento que este torneo es como de Halloween. Entonces, todos los equipos se disfrazan de lo que sea. ¿No todos? No. Ah, bueno. La mayoría. Pero Diego y su equipo se disfrazaron de árbitros. Entonces, jugaron en la mañana con unos que eran como tipo los reclusos porque estaban disfrazados de la cárcel. Y ahorita él tiene que estar a las 2.15. Entonces, desayunamos, comimos. O sea, como que fue un brunch. Y ahorita, pues, estamos tratando de descansar. De que Diego descanse. De que recupere pilas. Porque sí, nos levantamos muy temprano. Entonces, la desmañanada sí nos pega. Y pues sí. Ganamos 6-0. Ah, a ver, platican. Ganamos 6-0. Ajá. El partido pasivo. Ajá. Y metí un gol. Entonces, sí. Ah, sí. Medio tiempo jugaste de portero. El primer tiempo. Medio. Y medio jugador. Y este... Y sí, pues ganaron 6-0. Diego jugó muy bien. No te tocó parar ningún gol, ¿verdad? Ahora, no te tiraron. No, no. No, no. No, quedaba de portero. Como que el equipo no era... O sea, sí era bueno, pero... Pero ustedes eran mejores. Pues, mucho mejores. O sea, de fecha... Sí. Estuvo emocionante. Estuvo padre. Y Diego, pues metió un gol y ya saben. Festejando como Ronaldo. No, él aquí es el más feliz de la vida, ¿eh? Él ni se preocupa, ni se acongoja, ni se... Siente mal, ni se agüita, ni nada. Él es feliz con sus croquetas. Su agüita. Su tapetito. El pastito. El aire. ¿Verdad, Laki? Con melón. Y pues ya, chicos. Los estoy poniendo al tanto de nuestro día. Quiero preguntarles, ¿cómo quieren que les llame? Chicos. Chicos y chicas. Familia. Este... Gente. Gente se me hace así como que muy impersonal. Así como que gente. O sea, no. Como que... Yo creo que familia. Cada día en familia. No sé ustedes qué opinen cada vez que me refiero a ustedes. Familia, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un buen día. O así. O chicos y chicas. O chicos. Nomás. Así como para abreviar. Háganmelo saber en los comentarios. Yo voto por familia. Pero igual quiero saber ustedes. ¿Qué opinan? Familia. ¿Qué opinan? Estamos aquí afuera del campo artificial. No nos podemos meter porque pues obviamente tenemos a nuestro hijo perruno. Y no lo admiten en las canchas artificiales. Entonces pues estamos aquí. Manuel ya se despertó. ¿Cómo te sientes, baby? Me veo mal. Está gripado. Buena vibra. Buena vibra. Que se alivie. ¡Fum! Y bueno. Aquí seguimos nosotros. Todo el día hemos estado aquí. Todo el santo día. Y mañana nos toca. Regresa. Entonces bueno. Como les comentaba. Mañana nos toca levantarnos más temprano todavía. Porque tienen que llegar aquí temprano el equipo. Ya será hacer su warm up. Su calentamiento. Y luego ya su partido. Y mañana también son dos partidos. Aquí vemos a Diego de portero. Sorry que se ven las rejas. Pero. Pues no puedo tomarlo de otra forma. Lo paró. Good job. Good job. Good job, Diego. Good job. Vean al Lucky, güey. Dormido. Ah, ya se despertó. Ya se despertó el Lucky, güey. Tiene nuestra conductora destinada. Venimos cansadísimos. Todos. Está Lucky. Aunque ya se despertó. Estaba dormido. ¿Verdad Lucky? ¿Qué onda mi Lucky? Venimos cansados. Hola familia. ¿Cómo están? Buenos días. Espero que estén teniendo un dominguito muy rico. O el día que me estén viendo. No importa. Nosotros tenemos el día de hoy partido de fútbol. Hoy es domingo. Son las 7. Casi 20 de la mañana. Diego tenía que estar aquí a las 7.15. Para hacer su calentamiento. Y la verdad es que sí me desperté muy temprano el día de hoy. Estoy como a las 5.15. 5. Sí. 5.15 más o menos. Para levantarme. Hacer el desayuno. Prepararme mi café. Preparar las cosas en la camioneta. Ya saben. Subir de que las sillas. Subir de que las aguas. Los Gatorades. Todo eso. Y pues para que no se nos hiciera tarde. Porque hacemos una hora de camino. Para llegar a esta ciudad. Entonces. Pues sí. Eso les platico el día de hoy. Se ve muy bonito el amanecer. Les voy a tomar por acá. Para que vean. Más o menos. No se aprecia tanto. En la cámara. Y nada más. En esta ocasión venimos Diego y yo. Manuel se quedó en la casa. Le dio temperatura toda la noche. Ya no pudo dormir. Y pues ya. Se quedó ahí. Entonces. Me vine yo solita. Lucky se quedó con Manuel. Y yo me vine con el Diego acá. Entonces. Ya Diego está con su equipo. Yo me quedé aquí en la camioneta. Ayer en la noche me bañé. Y hoy en la mañana me dio una pasada. En el cabello me lo planché. Porque. Ay no sé. Como que siento que. Si no me lo peino. Siento que el cabello no se me acomoda. Entonces por eso. El día de hoy me lo planché. Muy rapidito. Porque pues. Tiempo tenía. Entonces. Pues prácticamente eso. Eso hice en la mañana. Este. La verdad es que se ve muy bonito el amanecer del día de hoy. Me tocó verlo. Los colores. Y. También así como que el. ¿Cómo se llama? No se llama. Smog. Es la. La neblina. La neblina. Me tocó verla. Este. Muy padre. Muy padre. Este campo está muy bonito. Y. Y pues no sé. O sea. Como que. Ay. El despertarse temprano. Y todo el show. Aunque medio pesado. Pero. Digo. Hay que verle el lado positivo. Así es que pues bueno. Al ratito sigo con ustedes. Y les aviso. Como. Va. Nuestro. Día. Familia. Les enseño que vengo por aquí caminando. Y acaba de sonar la trompeta esta. No sé si la escucharon de que ya empezó el partido. Pero vean. No sé si alcanzan a ver como. El humito. Que es el. Como. El smog que les digo. No. No es el smog. Ay. La neblina. La neblina. Se me va. Se me va. Oigan. Está haciendo frío. Traigo sudadera. Y chamarra. Y todavía tengo frío. Ya vamos llegando aquí con el Diego. Así es que vamos a verlo. Echarle porras. Y ojalá que ganen. Hello. How are you? Acabamos de llegar a la casa. Bueno. No es cierto. No acabamos de llegar. Ya desayuné. Ya Manuel se despertó. Y así. Todo el show. Ya son como las que son. 11 de la mañana. Este Diego ganó. Por cierto. 5. 5. 0. De hecho. No. Iba a decir 5-1. Pero no. 5-0. Y estoy acá con mi hijo. Perruno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiere su pelota de tenis. ¿Listo Lucky? Córrele. ¿Qué? ¿Dámela? Canijo Lucky. ¿Cómo estás Lucky? Diles. Acá. Te quieren saludar. Ay, gracias. Ay, gracias mi amor. Ay, gracias. Vean como Lucky. Ahorita va a traerme su pelota. Ay, gracias. Ay, gracias. Otra vez, ahí va. P-90, ¿verdad? Tengo que reload, ¿verdad? Y luego estoy grabando a este tipo. Ay, gracias. Hola, hola. Ya vamos de regreso otra vez hacia Fremont, California. Diego va a jugar a las 4. Tenemos que estar ahí a las 3. Y ahorita son las 2. Y bueno, ya les platicé que hacemos como 45 minutos, más o menos de camino. Y en esta ocasión traemos a Lucky. Y ya viene Manuel. ¡Yay! Hola. Ya se siente mejor. Me está tapando aquí esta metiche. Sí, pero bueno, ya venimos toda la familia. Y el día de ayer, este... Pues ya ven que nos llevamos a Lucky, a Fremont. Entonces, hoy también viene con nosotros para que salga un rato. Y el Diego viene por atrás. Este... Está concentrado. Está concentrado en su estrategia de hoy. Y pues ya les platicamos que no hemos comido. Tenemos 2-3 hambre. Pero yo creo que ya llegando allá vamos a comer algo. Vamos a buscar... No sé. A ver qué se nos cruza. Y pues sí. Este es nuestro domingo. De... Fútbol. Y de perro. Y de perro. Bueno, familia. Les platicamos que estamos aquí esperando que el juego empiece. Diego llegó temprano. Pues estamos esperando básicamente a que empiece su partido. Tenemos hambre, familia. Y solo tenemos croquetas de perro. Lucky tiene aquí su comida. Muy nice. Ya comió él. Creo que está comiendo... Míralo, míralo. Está comiendo plantas. Oye tú. Ey. Lucky. Lucky. No, no. Él está concentrado. Míralo. Familia, hemos llegado a la casa. Bueno, desde hace rato, la verdad. Estamos aquí en la camita. Vamos a ver una serie. Es otra serie. Ya terminamos la de cuántico. Vamos a ver una que es... ¿Cómo se llama? Wild District. Wild District. Es... Creo que colombiana. I don't know. Pero sí. Es lo que vamos a hacer hoy. A dormir. Y... Y ya. Los veo en otro vlog. Así es que el día de hoy, lunes, les doy la bienvenida a este día de mi vida. Hoy voy a llevar a Diego a la tienda de Apple para que le chequen su celular porque ha estado fallando. Como que de repente no recibe mensajes. De repente no se escucha el volumen. Y se me hace raro porque su celular es relativamente nuevo. Entonces, no sé, no sé. Él quiere el nuevo celular que acaba de salir. Hoy me desocupé temprano del trabajo y estoy con él aquí. Llegué a la casa. Estoy haciendo qué hacer. Prácticamente. Qué hacer. Qué hacer. Qué hacer. Qué hacer. Ay, no. El que suena que se termina en esta casa. Extraño muchísimo, ¿saben? Que parte que cuando vivía en México tenía a mi Rosy que me cocinaba, me lavaba, este... Pues hacía el aseo de la casa y dejaba la casa impecable. Aparte era súper rápida. Y sí, aquí no tengo muchacha que me ayude en la casa. No tengo a nadie. Yo, mi esposo y Diego ahora sí que hacemos todo el quehacer. Y no es así como que tengo un día en específico para barrer o un día para trapear o los baños. O sea, no. Realmente es que conforme vayamos viendo que la casa lo necesita. O sea, los baños sí trato de lavarlos seguidos porque, bueno, ya saben. Pero de ahí en más, sí, ya no soy tan intensa con esa parte del quehacer. Porque antes me estresaba muchísimo, me enojaba y no se imaginan. Pero ahora ya como que he aprendido a que no puedes a veces tener la casa impecable cuando tienes hijos, cuando tienes perro y cuando tienes muchas ocupaciones. Así es que, pues bueno, hoy estoy tratando de aprovechar la mañana o lo que resta de la mañana para terminar algunas cositas de lavar, algunas cositas de recoger, doblar, guardar. Así es que, bueno, al ratito sigo con ustedes. Vean a Lucky. ¿Dónde anda? Lo acabo de regañar. Lucky, muy mal. Muy mal. Se esconde. Esa es su guarida. Siempre se esconde ahí. Como si no lo fuera yo a atrapar, ¿verdad? Pero bueno. Veanlo. No, no, ni vengas. No. Hijo de tu madre. No, ni vengas. Ni vengas. Mueve la cola. No. Estoy enojada. Muy mal. Aquí tenemos a Diego. Se está probando unos tenis. Ya fuimos a Apple a ver su celular. Todo bien con su teléfono. Él quiere el nuevo. Pero pues ahorita está bien su teléfono. Así es que estamos aquí viendo sus zapatos. Porque se los sacaba muy rápido. Y por este lado tenemos a Manuel. Que está leyendo un mensaje mío en Instagram. Que le estoy compartiendo. Él es mi manager. Así es que cualquier. ¿Cómo se dice? Cualquier. Issue. Iba a decir cualquier issue. Cualquier problema. Comentario. Cualquier comentario. Duda. Sugerencia. Ya saben. Comunicarse atentamente con Manuel. Gracias. Síganme en. Síganme en ninguna red social que tengo. Síganme en ninguna red social que tengo. Miren. Se acaban de probar estos. Y estamos entre ese par. Y este par que está acá. Que es muy parecido. Pero es diferente. Entonces. No sé. Al principio me gustaba más este. Pero ahorita ya he puesto. Me gusta ese. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a este día de mi vida. ¿Cómo ven? Que el día de hoy. Decidí. Recogerme todo el cabello. O sea. Estoy súper slick. Súper relamida. O sea. No sé. Como que hoy dije. No quiero cabello suelto. O sea. Literalmente tengo un chongo. O sea. Vean. Un chongazo. Chungazo de bailarina. Pero. Sí. Me lo recogí totalmente. Me siento un poco rara. No les voy a mentir. El chonguito. Ahí está. Chungo. 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 Y bueno. El día de hoy. Les quiero platicar. Que. Hoy voy a hacer zumba en mi casa. Zumba en mi casa. Miren. La verdad es que yo. Ya me había metido a mis clases de zumba. Yo ya les había platicado. Y si no me siguen en Instagram. Síganme en Instagram. Luego subo Insta Stories. Y ahí les cuento cositas. El punto es que. Ya estaba yo muy motivada. Con mis clases de zumba. Estaba agarrando. De que. Condición. Estaba agarrando ritmo. Y estaba yo. Muy motivada. Estaba bajando de peso. Etcétera. Etcétera. Todos los beneficios. ¿No? Porque pues estás haciendo ejercicio. Te estás moviendo. Pero resulta. Que. Mi maestro. Se fue vacaciones. Dos o tres. Tres semanas. O sea. No estoy muy segura. Y digo. Él tiene todo el derecho. De irse de vacaciones cuando él quiera. ¿No? O sea. Todo el derecho. Pero. Ahí está el pero. No crean que dejó a un suplente. Que es un instructor. O instructora de zumba. O sea. No. Dejó de suplente. Me voy a quejar amargamente. La verdad. La verdad. Con ustedes. De que me entiendan. Dejó de suplente a una compañera mía. Y. Digo. No tengo nada en contra de esa persona. Este. De verdad. No tengo nada en contra. Es más. Ni la conozco. Pues. ¿Para qué les digo? Sé que va a las clases. Es una de las que pagan ahí. Pero no es instructora. Y no es lo mismo. Y aunque la señora le echa muchas ganas. Porque le echa ganas. No es lo mismo. Que alguien que sepa de lo que. Estás yendo. ¿Me entienden? O sea. No es lo mismo que tu maestro. Al momento de bailar. Al momento de estar ahí en la clase. Como que irradia la energía. Te la contagia. Y te dan ganas de bailar. Y si por ejemplo. No haces un paso bien. Está ahí de que motivándote. De que moviéndose. O sea. A que por ejemplo. Está alguien. Que se sabe los pasos. La coreografía. Pero es así como que. En lugar de estarle echando sabor. Es como que. O sea. ¿Saben? O sea. No. No me inspira. No me motiva. Yo sé que la motivación. La inspiración. Debe de nacer de cada uno. De nosotros. Pero pues también. Si estás pagando. Si estás yendo a clases. De algo. Es porque. También. Ese maestro. Maestra. Instructora. Instructor. Lo que sea. Pues. Te corrige. ¿No? Te corrige. Te. Te. O sea. Como que te inyecta. Eso. Eso. La energía. El. 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 Ándale. Y no te rindas. El que si estás haciendo un paso. Y no te sale. Y te frustras. No. No. Tú puedes. O sea. Sí me explico. No. Entonces. Pues. Esta señora. No es así. Además. O sea. O sea. Va de tiempo. No. No sé. No sé. O sea. Los pasos. No los hace con energía. No. No me siento. Motivada. Para ir a la clase. Pues. Y además. Aquí está la situación. Las clases. No son como. Muy baratas. Que digamos. Aquí. En San Francisco. La vida es. Es cara. Entonces. Pues. Si yo estoy yendo a clases de Zumba. Yo compro un paquetito de 10 clases. Y ese paquetito. Que voy a mi clase. Me. Me sellan. La clase. ¿No? Entonces. Por ejemplo. Me quedan 4 clases. De mi paquete de 10. Lo cual. Si yo voy a esas 4 clases. Con esta señora. Que no es instructora. Me voy a acabar en mi paquete. Y no quiero. Porque. No. Es una clase. Que esté disfrutando. Con ella. Ahora. Yo sé. Que. Este. Pues. Tengo la opción de ir. ¿No? O sea. Tengo la opción de ir. Y. Y. Pues. Así. Pero. No me sé todavía las coreografías. Oigan. O sea. No es como que. Pueda yo. Saberme las coreografías. Y. Y yo. Bailar. Y. Máis. Que. Ella esté. Como que poniendo. Este. La coreografía. Porque. Pues. Yo me la sé. Al final de cuentas. No. Porque no me la sé. Porque relativamente. Pues. Soy nueva. En la clase. Y cuando eres nueva. Pues. Ponen varias canciones. No te saben los pasos. Claro. Si llevas ya más tiempo. Pues. Te la sabes de. Así. De memoria. Y. Pues. Tú puedes hacer. La coreografía. Y el baile. Y. Y no necesitas. A lo mejor. Tanto del maestro. Pero yo sí. Oigan. Yo sí. Porque. Pues. Tengo relativamente. Poco. En la zumba. Y no me sé las clases. Y luego. Como que están poniendo diferentes. Cada vez. Pues. Apenas. Le estaba agarrando la onda. Y. Esa es la situación. Me quería quejar con ustedes. Amargamente. Bueno. No quejar. Me quería desahogar. Porque me siento. De repente. Frustrada. De que estaba ya. Súper a gusto. Con mis clases. Agarrando la onda. Y el ritmo. Y esto. Y el otro. Y de repente. Prum. Prácatelas. O sea. Me cortan la inspiración. Y pues. No se vale. Y hoy. Como les decía. Voy a hacer zumba. En mi casa. Ayer. De hecho. Empecé a hacer zumba. En la casa. Ayer. Me puse unos videitos. En YouTube. Y esto. Y el otro. Sí sudé. Pero no sudé. Tanto. Como cuando sudo. En mi clase. Con mi maestro. De zumba. Entonces. Pues bueno. Creo que ya me lo va a llegar. Le faltan dos semanas. Dos semanas. Para que llegue. Nomás les voy a poner. Un pedacito. De mí bailando. No tanto. Pero. A ver qué tal me va. A ver qué tal me va. Así es que. Vamos a hacer ejercicio. Esto es lo que estoy haciendo. ¿Ven? Eh. Lucky. Lucky. Eh. 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 Salúdalos. Salúdalos. Diles. Hola. Hola. Hoy no los he saludado. Uno no los he saludado. Uno no los he saludado. Ven, mi mojo. Ven, mi mojo. Diles, ya estoy listo para que mañana vengan los niños. Y a pedir dulces. Ya estoy listo. Muy listo. Con mi playera de Halloween. Mi playera de pumpkin. ¿El pumpkin? ¿Quién sí? ¿El pumpkin? Ay, a mi mojo. No, ¿podemos ver el flash? Sí, amor. Ahorita vamos el flash. Oh. Pues estoy aquí con el Lucky. Y hasta aquí voy a dejar el vlog de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Que me hayan acompañado. Y, este, pues yo les mando muchísimos besos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y nos vemos en el siguiente vlog. Bye.